muy buenas a todos chicos bienvenidos a mi canal soy zaxer y hoy vamos para el canal con un nuevo tutorial en este tutorial os voy a enseñar algunos pequeños trucos y tips para usar los copic makers y bueno digamos que esta es la segunda parte del tutorial que hice hace un par de semanas no recuerdo muy bien acerca de cómo usar y cómo mezclar los prismacolor premier vale los lápices de color de prismacolor en este tutorial voy a hacerlo igual pero bueno básicamente con los copic makers vale hay mucha gente que por ejemplo yo cuando supe de la existencia de estos makers de estos rotuladores a base de alcohol pues no sabía cómo usarlo es decir no tenía ni idea de cómo usarlo vale es verdad de que con práctica todo se consigue y todo se aprende pero bueno si desde en un primer momento te pueden ayudar a usarlo pues la verdad es que está estupendo no y bueno chavales no me enrollo más ya vamos directamente con un tutorial para saber cómo usar cómo mezclar los copic xiao makers vamos allá bueno chicos ya tenemos aquí los copic xiao makers vale he cogido unos cuantos colores entre ellos el rosa el celeste el amarillo y algunos grises para que podáis ver cómo se mezclan como se llevan como se llevan unos con otros no y bueno vamos a empezar a analizar un poco acerca de estos copics xiao lo primero es que todos los copics tienen dos puntas la primera punta es una punta de pincel vale a diferencia de los promakers como se enseña en el anterior vídeo acerca de los makers estos tienen una punta de pincel lo que nos permite unos trazos más sueltos y una degradación del color por medio de esta punta de pincel vale es idónea para hacer degradados y cosas de eso la otra punta es una punta biselada es ideal para cubrir zonas amplias que tengamos que rellenar con un color determinado o con varios no y también a mí principalmente me resulta muy útil cuando tengo que hacer dibujos y tengo que meter color a esquinas o a zonas muy delimitadas cosa que bueno también se puede hacer con la otra punta pero es más complicado y puede darse el caso de que te pueda salir y bueno ya que tenemos este copic rosa pues vamos a probar cómo son los trazos vale veis permite una degradación mucho mejor que si lo hacemos con la punta biselada también se puede lograr con la punta biselada pero a mí personalmente cuando tengo que mezclar determinados colores o fundir varias capas me resulta mucho más provechosa la punta de pincel pero también se puede hacer con la otra como he estado comentando antes es mucho mejor si tienes que hacer ángulos rectos como aquí veis al tener la punta biselada pues nos ayuda a tener unos ángulos más equilibrados y no sobrepasar los límites de nuestro dibujo sobre cómo fundir las capas vamos a esto nos vamos a coger dos copic como veis aquí grises vale uno en un tono más claro y otro de un tono más oscuro hoy os voy a enseñar cómo hacerlo yo siempre cada vez que tengo que mezclar capas y colores distintos de la misma gama me gusta siempre hacerlo con la punta de pincel hacemos así un poco y vamos a coger este que es más clarito veis bueno y ahora como lo mezclas tío bueno pues hacemos así aplicamos más por ahí y ya tenemos los colores mezclados y queda un degradado bastante bonito también podemos hacer el degradado entre distintos colores como por ejemplo este rosa suave verdad vamos dando unos pequeños trazos y ahora vamos a elegir un color celestito clarito y se van funcionando las capas de este modo también podemos fusionar distintos tipos de colores y hacer un degradado otra opción para degradar los copics es por ejemplo que los copics hacer unos rotuladores de base al alcohol si aplicamos varias capas distintas del mismo color oscurecemos el color es decir ahora tenemos un color base si yo sigo aplicando sobre el color vemos que esta parte está más oscura que esta y si seguimos aplicando seguimos oscureciendo cuantas más capas del mismo color apliquemos más oscuro será ese color como podéis ver aquí y por último también deciros de que los copics se pueden mezclar entre sí que quiere decir esto que si a lo mejor yo necesito un color en concreto y no lo tengo lo puedo fabricar vamos a hacer un verde limón hemos puesto un poco de celeste y ahora aplicamos un poco de verde de amarillo que diga veis ya tenemos ahí el verde si queremos la tonalidad aún más verdosa seguimos aplicando los copics pueden mezclarse entre sí para adquirir nuevos colores bueno ahora voy a hablar un poco acerca del blender el blender tiene varias aplicaciones y os voy a explicar un poco acerca de alguna de ellas vale una de ellas es que el blender puede actuar de mezclador de colores vamos a ver un ejemplo de cómo podemos mezclar varios colores con el blender vamos a poner un poco de rosa por aquí y posteriormente vamos a aplicar un poco de celeste por aquí es básicamente lo mismo de antes vale el blender como actuaría bueno el blender hacer una capa incolora es decir que no tiene color pues lo que va a hacer es fusionar ambas capas para que quede así lógicamente esto hay que dejarlo secar y esperar a que se evapore el alcohol para obtener los mejores resultados otra de las aplicaciones del blender es que el blender nos puede servir incluso para borrar errores que hayamos cometido en el dibujo es decir imaginemos de que yo estoy dibujando o haciendo un sketch cualquier cosa no y supongamos de que yo necesito pintar toda esta parte con mucho cuidado con mucho cuidado vale pero imaginemos de que hoy la he cagado un poco me he salido pues no pasa nada el blender nos va a ayudar a ir metiendo para adentro esta capa de pintura vamos apretando para adentro haciendo de que el blender empuje lentamente para adentro el error que hemos cometido una vez se seque desaparecerá la marca que se ha salido de nuestro dibujo y bueno chicos estos son los pequeños trucos los pequeños tips que os he querido enseñar sobre cómo usar los copies pero os recuerdo todo viene con constancia y con trabajo y bueno estaréis preguntando seguramente dónde compré yo el set de 72 pues bueno os lo voy a dejar muy fácil yo me lo compré en amazon la verdad es que yo compro mucho en amazon de hecho pienso que tiene que haber algún tipo de patología algún tipo de enfermedad que esté relacionado con comprar en amazon yo creo que si porque lo mía no es normal con amazon bueno chicos la cosa es que yo lo compré en amazon vale el set de 72 me salió en torno a unos 250 euros es un pastizal es verdad pero es que no hay nada mejor en este tipo de productos que los copies la verdad no nos vamos a engañar los promakers están muy bien pero como los copies no hay absolutamente nada y bueno solamente dejados abajo el enlace de compra para que podáis adquirirlo también decido de que en muchas tiendas de arte los venden individuales es decir no te tienes que comprar el tocho entero de los 72 de los ciaos el de 72 es el 6 más completo vale es el mejor también para empezar porque no tiene todos los colores de la gama ciaos pero la verdad es que tiene gran parte de ellos y bueno chicos se acabó el tutorial por hoy espero que os haya podido ayudar que os haya gustado el vídeo la verdad es que este tipo de materiales al empezar de usarlo cuesta bastante y bueno me espero de que os haya podido ayudar y hayáis podido comprender más o menos como uso yo los copies vale siempre viene bien una ayuda la verdad que cuando yo me los compré estuve buscando bastante sitios canales de youtube web sobre cómo usar mejor este tipo de material y bueno entre la ayuda que tuve y mi tesón y mi práctica y todos los días ponerme pues al final se aprende vale tardes más o tardes menos oye depende de ti de cuánto tiempo le dedique pero al final todo se aprende muchas gracias por seguirme os dejo abajo mis redes sociales para que podáis seguir mi trabajo las cosas que estoy haciendo y los nuevos proyectos que tengo en mente y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 να